hola chicos cómo están las veces perdón bien aquí estamos una vez más esta vez con pug light que ya por fin lo liberaron para latinoamérica no había subido antes pero aquí tenemos que debemos hacer misiones diarias y nos dan premios que lo abrieron para mucha gente está sumamente optimizado está muchísimo yo diría que muchísimo mejor que el que tiene steam corren máquinas de hasta 4 gb de ram y con una tarjeta de regular zona es el mismo juego que el pub móvil ojo pero con mejores gráficos inclusive creo que es el mejor el mejor predio que hay porque el principal que se ve muchísimo mejor pues corre mucho más la guiado que este en máquinas de bajo rendimiento si se dan cuenta este juego está corre de maravilla sin lagging sin nada es el mismo juego que él el destino pero este es gratis la gran diferencia es que es gratis y vemos a la gente conectada aquí están los compañeros de partida ya que no se pega se prendió en persona en personas completas como me va con dinero no tienes que subir sube sube se ha metido sube chuta el chute pero bueno aquí les traigo el chute para que lo disfruten mira que no se corre al peluche yo creo que es el mismo juego y bueno este es el primero que sacaron los tailandeses pero ya lo están sacando que hace prácticamente para toda latinoamérica europa asia y demás vamos a ir lanzando por aquí cerca vamos a esperar a donde se van a lanzar ellos los voy a tener que lanzar yo solo se lanzó uno lo lanzamos espectacular no se pega en nada a ver por aquí a ver si bueno ahí el personaje compañero puso el punto yo me lanzó con él este juego me encanta de verdad yo lo puedo jugar todo el día si me diera la gana es que es sumamente difícil si es un poquito más difícil pero mucho mejor que ok poner otro botón para recoger porque este si recogiendo con el mismo botón de de abrir las puertas es lo que conseguí me estoy armando ya conseguimos algo aquí abajo casquito muy bien otro casquito ok aquí tenemos por aquí nada jalequito aquí te está mejor estamos listos eso aquí que hay ok perfecto acá mi compañero estoy bloqueando por aquí una mirita o en caso nivel 3 qué suerte hacemos esto no, sí, porque lo voy a agarrar como que se mete por la ventana se mete bueno, aquí está bugueado si se mete hasta nivel 3 está mucho mejor esta pita epa 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 esta debería de agarrarla como es que es el tabulador se está matando ahí afuera debería de agarrar esta y dejar esta aquí porque esta esta me sirve para largas distancias ok, vamos a ver por aquí y salíme por aquí me hago como un brillo vamos agarrando balitas vida déjame la pistola mejor vamos a ponerse el compañero me falta un chaleco nivel 3 y estaría súper bien uy, 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 uy pero que no me puedo salir por la ventana lo veo perfecto perfecto no sé si lo maté bueno, no lo maté pero lo tumbé listo, ahora sí lo maté ya no está solo así que se confíen vamos a ver aquí hay uno con este por aquí vamos a ver vamos a ver listo el perímetro no hay movimiento en ningún lado vamos a levantar de aquí si, nos vamos vamos a levantar de aquí revisaron el cuerpo con el que yo maté deberíamos irnos aquí aunque estamos en todo el medio a ver que vamos a estar matándonos aquí todos tienen que venir para acá acá no vi ni nadie estoy looteando ahora que te dice qué arma necesitas para que armas el objeto o sea me gusta ese esa facilidad de las cosas gracias más balas sartén muy bien tres una un por dos ya se están moviendo como para la caja me imagino como disparándole a alguien pero no sé no sé de arriba lo localizo vamos aquí mi zona vamos a ver que arriba vamos a ver com vamos a ver com vamos ahí vamos ya vamos a ver com no te mueres, porque no te mueres esto voy a matar ya como que mataron al compañero mío o le hirieron no más tenía balas como que le dio o le hirieron ¡Epa! Estos están por allá no tengo casi balas va para allá parate, 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 parate voy a los combis por aquí voy a dar un tiro No se ven quien esta ahí parando ¿Que me pones? ¿Que me pones por aquí? Los tiros vienen de aquí, pero no los veo No me curo Creo que se ven los tiros por ahí, no sé cómo curarme No me curo No me curo No me curo No me curo No estoy bien No me curo Estoy bien Pestañas Pestañas chicos Pestañas chicos Usar venda con 8 o 9 pestañas Ponerle insert No me curo 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 No puedo Vamos a visualizar primero quien esta por ahi Esta aqui al frente mio ahi esta Acepto ahi mi son Otro de este lado No hay nadie ... por aqui ¡Epa! Epa 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 E Ejele eele muérese no hay que haber otro porque esto estaba con Arnid Dios me tengo que curar, me tengo que curarme porque si no estoy frito frito ley ok me curo no sé cómo curarme esto es un peo no sé cómo curarme esto es un peo a ver ya me puedo curar ya me puedo curar al menos el chaleco está bien me empatan disparando para acá listo 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 bueno me quedan poquitas balas, vamos a seguir, hay un carro para allá arriba voy a correr porque si no me agarra el círculo vamos a los tres, nos faltaría una, un escuadrón y hirga, vámonos cerca de un solo escuadrón, ellos y nosotros es que me dispararon de como en la montaña lo ve, ya no lo veo y una parte alta, con una parte alta que yo me agarre esto, ya lo he visto, ahí, voy a montarme ahí, aquí estoy dentro de la... a ver, a ver, a ver veo tu compañero usted como herido salta, 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 salta salta, listo no se como curarme, está yendo la... ahora si me pudiese curar sería de pinga pero no se cura, mira, hay doble clic, dice que este objeto no se puede usar yo me voy aquí, me voy aquí, corre, 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 corre van a curarme, van a morirme dios nos quedamos nosotros cuatro, bueno, quedan cuatro seguro están en esa casa y nos van a cribillar miedo bien todo me están yorrios los locos están ahí ve y después voy a meter de aquí no me vieron ya yo lo vi también mira combate finalizado porque ganamos bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo de darle like si quieren se han suscrito comenten compartan mi primera partida en pull light es un gran saludazo pues y hasta luego